Bien, astronauta,aiahito Aitole,astrónoto Bien! Bien! Ah! Astronoto Oh! Astronoto bien? Oh! Jajajaja Astronot se llama aitole Bien! Bien! Oh! y 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